Buen día, hoy estoy aquí con Adri Osonarad Buen día Adri Osonarad, es que seguís en Instagram Él saluda, ¿cómo saludas tú Adri? Buenos días, por la mañana ¿Qué tal estáis? ¿Con qué? ¿Aló? No os dais ni tú, yo te saludo, madre Estoy con Adri porque hoy vamos a hacer otro reto fotográfico Pero esta vez vamos a hacerlo Pero esta vez no solo voy a hacerlo con Adri Sino que también va a venir Elia Que los que me seguís en Instagram ya sabéis quién es Es una chica que es muy amiga mía y es fotógrafa Y hace unos fotones Así que tienes bastante competencia hoy Adri que lo sepas Sí, sí Porque para mí es mi fotógrafa bonita Así que Fotógrafa No os he explicado el reto El reto es, como venís estoy en el título Una modelo, dos fotógrafos Yo no soy modelo pero da igual Una Alex y dos fotógrafos Explícalo tú, explícalo tú O sea, la historia es Vamos a coger unos cuantos spots Unos cuantos ubicaciones Los dos, o sea, Elia Sí, Elia Y yo Estamos súper espesos Es que momento Podemos contextualizar Ayer fue Halloween Vale, entonces ¿Qué pasa el día de Halloween? Pues que salimos Y estamos un poco de resaca ahora mismo Para que no se entienda Un poquito Un poquito Solo Solo un poquito Entonces por eso Si estamos un poco espesos O sea, de verdad que no sabéis Lo mal que me encuentro hoy Y estoy cero en el mood De hacer un vídeo de YouTube Ni fotos ni nada O sea Toma falsas La primera Ah, Dios Bueno Estoy muy rápido en plan Que no tenga que editar mucho Vale, vamos a coger varios spots Cada fotógrafo con su estilo Y escogeréis pues cuál preferís Ya está Ah, vale Lo tenéis que escoger en comentarios O sea, que de cada foto Tenéis que decir ¿Quién ha ganado? Si Adri o Elia, ¿vale? Y yo he traído Sobre pocos outfits Porque hoy hemos dormido En casa de unos amigos Pasó un momento por mi casa Ahora para coger Para coger Uf, estoy muy espesa Dios mío Me va a costar mucho Hacer este vídeo Hemos pasado por mi casa Buscar ropa La cámara y todo Y nada, vamos ya Para el primer spot Que es el centro de Barcelona Plaza Cataluña Ya estamos los tres, amigos Joder, tío ¿Dónde vamos? Vamos a hacer la lista, ¿no? ¿Hay que hacer una lista? O sea, cuál es el plan Un momento Elia, tú eres de organizada Explícalo tú Lo que vamos a hacer Es coger dos móviles En un móvil Pondremos 10 ubicaciones Del centro de Barcelona En el móvil Ponemos un generador de números Del 1 al 10 Random Y el que salga Pues nos vamos para allí Y ya está Al lío Ya está, ya estaría Vale, pues dale ¿Vamos? ¿Vamos a darle? ¿Vamos a darle? Vale, tenemos los posibles sitios Ahora tenemos que escoger Aleatoriamente con un generador De Google ¿A qué sitios vamos a ir? Vale, ha salido el número 8 Que es Starbucks Así que vamos para allá Dale ¿Vamos, Leco? Vale, estamos en la primera localización Que es Starbucks Vamos a hacer una foto Rollo con un café así Súper grande Con un gorrito Creo que lo haré con este abrigo Que es bastante guay Es nuevo De Verska Y... Vaya dos me he traído Me he cogido este aquí Que es un batido De manzana Y mil cosas A ver si me hidrato un poco Y si me pasa un poco el dolor de cabeza Porque madre mía ¿A ver lo que has cogido? ¿Frutita? Sumito Hay que ser sano Y cuidarse Sumito sí Exacto Sumito sí Alcohol no Eso no decías ayer, eh A ver, niños ¿Qué hemos pedido? ¿Qué habéis pedido? Bueno, este está vacío Que es para las fotos No hay nada A ver, si he cogido el batidito este Que tiene una pinta que sirva Y lo voy a probar ahorita mismo ¿Qué es? Un cappuccino con leche de almendras Qué rico Oh, leche de almendras Ya somos dos Toma ya ¿En serio? Vamos guerreros Vale, vamos a hacer el testing del smoothie del Starbucks Que lleva mango, piña, zumo de naranja Y vamos a ver Ya vivo profe, ¿no? Porque me iría bien Está rico Es que claro Es good No he explicado que esto está muy malo Pero muy malo Esa me remolacha Pero demasiado Mucho Es good De verlo, compradlo Y de ver sumitos Así estaréis como Alex Mira, mira Alex Oh, oh, mamá ¿Listo? Los zumitos ¿Qué cámaras tenéis? Mostradme vuestras cámaras ¿Te mostro mi objetivo? Es que sabía que me decían a vos Vamos a trabajar casualmente de pura chiripa Con la misma fucking cámara y el mismo fucking objetivo Exactamente De 5mm De Sigma Art 1.4 La cámara, la 6D La suya es la 6D Mark 1 Y la mía la 6D Mark 2 Con lo cual está igualada la cosita El primer outfit es lo que yo he puesto ahora Con el vasito de Starbucks Que el verde Con el verde este queda bastante guay Me he puesto esta chaqueta así como una norad Lo que vamos a hacer es que los dos me van a hacer fotos en este sitio Y vamos a ver pues Que foto queda mejor En el mismo sitio con el mismo outfit Y con la misma cámara Así que a ver que tal Para decir quién empieza antes Vamos a hacer pues el juego de piedra, papel y tijera De toda la vida Venga, va, dale 1, 2, 3 No, no 1, 2, 3 Piedra, papel y tijera 1, 2, 3, ya Vale, empiezo Se empiezo yo Sí Empezamos Vale, pues estamos en el Starbucks Y he decidido que vamos a hacer la foto dentro Con el reflejo del cristal Ay, me encanta Y Alex sentadita con su Starbucks Me encanta Let's go No Y Alex sentadita con sukat Vale, ya hemos acabado la foto del Starbucks Y ahora vamos a hacer la siguiente foto Pero antes vamos a dejar la chaqueta en el coche Porque pesa mucho, da un calor que flipas Casi muero asfixiada en Starbucks Bueno, a todo esto, la foto del Starbucks Hemos coincido con la misma localización Desde el mismo punto de vista Ah, vale, desde el cristal Porque es la foto, es la foto, ¿sabes? Es la foto Lo que veréis, la diferencia entre un tipo de foto y otro Vamos a dejar esto y vamos a hacer otra vez el sorteo Como se llame Vamos a hacer otra vez lo del generador de números en Google Y a ver qué localización nos toca Y aunque soy muy muerta, están quedando unas fotos bastante tops Eso sí, con un poco de ojeras, pero muy tops Recordamos que las aplicaciones posibles son Parque, metro, niones, hamburguesería, lavandería Por la Cataluña, que es el centro de Barcelona La calle, en un bar, en el Starbucks que ya hemos hecho En las Ramblas con el puerto de Barcelona Vale, ha salido el 6, que el 6 es La calle, así que vamos a buscar alguna calle guay Y hacer fotitos ahí Va, cámbiate Vamos, striptease, 50 euros Striptease Ha sido un momento muy random esto De quitarme los pantalones en medio del centro de Barcelona Pero bueno, todo sea por ir monísimo Y que se hagan unas fotos increíbles Venga, va De una Ha sido un momento Vale, venga, va Piedra, papel, tijera Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Vale, empiezas Siempre empieza Aprovechando la perspectiva de esta calle Es muy guay En plan Nueva York Y hay una barra que la voy a poner aquí en medio Ahí ya Toma, mamá Usted quiere matar a Alex La matas La matas Un koala Ahora, te toca a ti ¿Estás preparado? Su, su Venga, te toca Vale, te toca a ti ¿Qué tienes pensado? Mi idea es Mira, ¿veis esta carretera de aquí? ¿A quién me llevas tú? No Se, se Que me van a matar No, no, yo controlo Eso dicen todos Aprovecharemos cuando sea el semáforo en rojo Para ponerme aquí Pero bueno, esto no lo habéis en casa Súper peligroso Y súper poco recomendado Vale, tema poses Vale, vamos a hacer tres poses Una De pie en mitad de la calle Saltando Otra en plan de pie y sexy Y la otra sentada Y happy Y happy Dale Chicos, correr Corre, corre, corre ¿Lo tenemos? ¡Lo tenemos! Espera Vale, ya tenemos las fotos de la carretera O sea, de la calle Hechas Y ahora tenemos que otra vez Generar un número Para escoger la siguiente localización Venga va Genera números Dos Ha salido el dos El dos es el metro ¡Oh, mamá! Mola mucho Fotos en el metro Vamos Vamos a darle Venga, dale Y el outfit que me he puesto para ir al metro Es como una camiseta así larga, ancha de chico Y un gorro de adidas que me compré en Hong Kong Y ya estamos en el metro Estamos en una parada de metro Y tenemos que hacerlo de piedra o de tijeras Para ver quién comienza el reto esta vez Uno, dos, tres Uno, dos, tres Joder, tía Siempre empiezo a ella O sea Siempre empiezo a ella Yo creo que se me nota la mirada o algo No sé ¡Gracias! Vale, han quedado unos fotones aquí en el metro No sabía yo que en el metro podían quedar fotos tan guays Menos en el momento en el que nos han pitado el del metro Porque se quería ir y yo estaba como haciendo la foto Aparte de eso, todo bien Ahora vamos a hacer ya otra localización Siguiente localización Venga, genera número Venga Pues ha salido el tres Vale, el tres que es hamburguesería Neones Hamburguesería Vale, perfecto Pues venga, vamos allá Bueno, chavales Recordaréis que tuvimos hace unas semanas Nuestra primera cita Muy romántica Haciendo fotos Tumblr Si os gustaron las fotos Tumblr Si os gustó nuestra cita Si este vídeo tiene, no sé 5.000 likes Tendremos una segunda cita Con fotos Tumblr Volumentos ¿Cómo es esto? ¿Qué haces? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Cómo es? Por aquí Por aquí, por aquí Pues ahí tenéis el vídeo Y nada El vídeo parte 1 por si no lo habéis visto Ese vídeo me encanta O sea, me encanta Fue muy top De hecho hasta mi padre me felicitó por ese vídeo Oh, mamá Oh, mamá El suegro El suegro El suegri Gracias a ese vídeo Exacto Exacto Y aquí estamos Vaya squad Vaya squad Vaya squad Vaya trio Madre mía señores Vaya dos pibonacos Oye, Alex Me voy a poner celoso Vale un vaso Estituido Puedes salir Oh 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 Espera, que me uno, que me uno Llame tres, llame dos, digo, llame uno Ya estamos los tres Tirit, 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 tirit Vale, a todo esto estamos llegando al spot Este va a ser el spot No está nada mal Mira, mira, mira Mi amor, no puedes beber cosas que no son cimitos Y ya contigo, a muerte, vamos Una, dos, tres Oh, he ganado He ganado Por primera vez En todo el pu**o Vale, pues ahora te toca a ti primero Para casa, vámonos Pues ahora te toca a ti primero ¿Cómo la quieres hacer? El qué? Oh La foto Al gole, la foto Es que me emociono, ¿sabes? Me vengo arriba Número uno Cámara Número dos Qué fantasía Y punto número tres Si le podemos llamar a policía Policia 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 Adri ya ha acabado Y ahora es mi turno para las últimas fotos Y quiero hacer una pregunta a Alex Hemos dicho luces de neones De una hamburguesería Adri las ha hecho aquí Pero mientras le hacía las fotos He visto unos neones dentro del bar ¿Se valen? Sí, 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 de una Pues vamos a ir Tírale, tírale Dale ¡Tírale, tírale de una! Se lo he hecho de noche Vale, vamos a hacerlo con este neón de aquí Que es muy guay Ya está, estoy agotada aquí en el lado de mí Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Hemos hecho unos fotones increíbles Sí, sí Ya hemos acabado la última sesión Que era aquí con los neones de la hamburguesería Y han quedado unas fotos Super, super, gracias Y bueno chicos, que ya se acabó el video Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Es insoportable esto Socorro Si os haya gustado el video y queréis ver videos de este estilo de fotos y todo Me podéis dejar un super like por aquí abajo Y sobre todo Like Y suscribiros Vamos guerreros Suscribiros todos Y guerrera Suscribiros si queréis formar parte de esto por aquí abajo Dadle a la campanita para que os active la notificación siempre Dejad en comentarios Quien creéis que ha ganado en cada foto Y quien creéis que ha ganado en general Quien creéis que ha hecho mejores fotos Tendréis todas las fotos que hemos estado haciendo en nuestros Instagrams Que os lo dejaré por aquí Ahí lo colgaremos todo Chicos, que me he hecho por llegar hasta aquí Y nos vemos súper, súper, súper pronto en mi canal ¿Queréis decir algo? Que ya me lo he pasado muy bien Y te han salido unas fotos Total Totales Sí, sí Siempre hacer sesiones es muy divertido Y aparte productivo Es como genial Pues te imagínate una sesión en otro país Date like Pasará Y si queréis nos iremos a otro país A hacer una sesión Hace una sesión Ay, mira, tenemos la luna en mi cabeza ¿Es una farola o en la luna? Es una farola, tío 100% ¿Sabes? Hola chicos, nos vemos muy pronto en mi canal Mua 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 Hijo de put